Como zonas de estacionamiento se habilitarán el sábado las del recinto ferial y el Jardín Botánico, estableciéndose además un servicio de autobuses que llevará a los visitantes hasta la Plaza de España. El tráfico estará prohibido en las principales calles del casco antiguo. De hecho, desde este pasado miércoles solo se puede acceder andando al escenario central, la Plaza del Cabildo. Se espera que en torno a las 25.000 personas acudan al evento, por lo que se recomienda llegar temprano, aprovechar si quieren de la buena oferta gastronómica de la ciudad y llevar calzado cómodo y ropa de abrigo para disfrutar de la aceleración cultural y religiosa más importante de la Navidad en la Sierra de Cádiz. Y aquellos que tengan más ganas de Belénes Vivientes pueden acercarse antes de venir aquí a Arcos este sábado a la localidad cercana de Espera. Otro Belén viviente, también muy singular, tiene lugar allí. La representación se hace en la cueva que está ubicada justo debajo de uno de los edificios más emblemáticos de nuestro pueblo, que es el castillo de Fatetar. El Belén viviente no solo es el trabajo y el esfuerzo de los que formamos parte del ayuntamiento, de nuestros trabajadores, sino que también es un evento que es posible, que se celebra gracias a la participación de numerosos vecinos de la localidad. Y sus vecinos y vecinas se disfrazan, se transforman en pastores, en artesanos y en definitiva en adoradores del niño Dios.